Vamos a preparar tofu salteado con vegetales Lo que vamos a utilizar para hacer este tofu va a ser precisamente un paquetito de tofu Tiene que ser del firme, trocitos de pimiento verde, yo utilicé de todos los colores Del rojo, del amarillo, del naranja, unos champiñones así ya limpios y cortados en tiritas Una cucharadita de jengibre, cebollitas y también picada Para sazonar vamos a utilizar salsa de soya, pimienta y un poquito de cilantro para terminar el plato Te recuerdo que los ingredientes no son exactos porque depende de la cantidad que vayas a preparar Lo primero que tenemos que hacer es que vamos a preparar el tofu Como saben el tofu viene así en líquido Entonces tenemos que sacarle el exceso de líquido para que al momento de lo que lo vamos a dorar Pues se dore bien y no vaya a quedar así como una sopa Entonces con unas servilletitas de cocina vamos a empezar a ponerle un poquito de presión Para que se vaya soltando todo ese líquido extra Ya cuando lo tengamos así lo vamos a cortar en tiritas o en cubitos Porque lo vamos a empezar a cocinar Vamos a poner un sartén con poquito aceite Y vamos a empezar a sofreír el jengibre con la cebolla Ya cuando la cebolla y el jengibre empiecen a cambiar de color Vamos a poner el tofu para que se dore Lo vamos a dejar dorando por unos 3 minutos de cada lado Para que pues se ponga doradito Para las personas que no saben que es el tofu El tofu se hace de soya Es un equivalente para las personas que no comen carne Pues esta lo usan en lugar de la carne Y créeme que sabe bien o sabe mal Mi hermana es vegana y a ella le gusta comer bastante de esto Y al principio si como que a mi tampoco me llamaba la atención Pero créeme que sabe delicioso Bueno ya que el tofu esté bien doradito por los dos lados Ahora agregamos el resto de los ingredientes Y los vamos a sofreír hasta que estén suavecitos Y vamos a sazonar con la pimienta y con la salsa de soya Si ves que está muy seco el guisado Que por alguna razón se haya resecado Solo es cuestión de que le pongas un poquito de agua Pero no le vayas a poner mucho Porque queremos que esto quede así como un sofrito Y bueno ya cuando ya ves que los vegetales ya están suavecitos Que están a tu gusto Pues entonces ya el plato está listo Y así queda Y solamente para servir le pones un poquito de cilantro picadito encima Y créeme que queda delicioso Y bueno espero que les haya gustado esta receta Que es muy sencilla Y como te repito es una opción para esos días que no queremos comer carne Y tener un plato con bastante proteína Bueno espero que les haya gustado No se les olvide suscribirse al canal Seguirme en mi blog en twitter y en facebook Los imposedos en mi blog en Facebook ¡Suscríbete al canal!